¿En qué se basa este aumento? ¿De dónde vamos a sacar la plata? El elemento esencial, no es esencial, pero uno de los más importantes. Como ven, recursos ordinarios, es decir, impuestos básicamente, está aumentando en 19.257 millones en nuestra previsión para el próximo año. ¿Por qué? Porque los precios de los metales han subido, a pesar de, como he dicho, estamos proyectando el precio del cobre con una cierta ligera baja, pero los precios de los metales han subido y ya hay una reactivación económica. En la medida que la economía se mueve, los restaurantes comienzan a vender, entonces eso genera una mayor recuperación de los ingresos tributarios. Quiero aclarar aquí, explicar aquí que el proyecto del presupuesto de los ingresos se basa exclusivamente en las leyes tributarias actualmente vigentes. Nuestra intención como gobierno, lo hemos indicado ya, es hacer y tomar una serie de medidas tributarias que permitan aumentar los ingresos del Tesoro, particularmente los ingresos tributarios, que son ingresos permanentes, que nos permiten tener una política de mediano y largo plazo. Y eso será lo que quisiéramos discutir en el Congreso, digamos, en otro tema las próximas semanas. El presupuesto actual y el marco macroeconómico actual parte, se calcula, con las leyes tributarias vigentes hoy. Es decir, no está incluyendo las posibilidades de recaudación adicional.